hola amigos soy santiago y vamos a hacer un vídeo sobre el radio compensación de la herramienta vamos con él bueno como os decía vamos a hablar de compensación del radio la herramienta voy a intentar primero explicar lo que es el radio de compensación de la herramienta imaginaros así las radios y nos dice que esto es un radio del ente 3 es un radio de 8 entonces cuando cuando programamos el ciclo el perfil de aquí aquí y aquí aquí está y se lo decimos pero qué pasa las herramientas las cuchillas todas tienen un radio no son en esquina viva ninguna están haciendo un radio más o menos pero todas tienen radio entonces qué pasa que si el programa es total cual está escrito no me va a quedar porque porque va a haber una parte de esto que no va a comer esto va a pasar haciendo de esta forma pero va a quedar material sin comer porque por la esquina es por esto tenía que entender la cuchilla es así para que te quedara perfecto pero como ninguna tiene la esquina viva no va a quedar bien entonces el radio de compensación del radio de la herramienta entonces a la máquina hay que decirle en la tabla de geometría la pantalla de geometría aquí donde viene la x la z aquí también la herramienta la herramienta que es el parámetro el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 que viene aquí aquí te viene la r aquí viene la t aquí viene la t una casilla pequeña que nada más que hay que poner un número aquí la r un poco más grande la z y la x y entonces cuando le decimos a la máquina por ejemplo la r un poco más grande 3 bueno la mitad 5 35 0 5 bien la granita 5 por ejemplo y el parámetro 5 entonces me va a leer la x y la z lo que tenga aquí puesto pero la el radio no me lo lee de momento no me lo lee y la t tampoco eso me lo lee cuando le metemos el g 41 o g 42 y me lo anula con el g 40 para que me lea esto para que me llevan estos dos de aquí hay que meter esto g 41 g 42 que aquí le decimos el sentido de trabajo g 41 g 42 sentido de trabajo le decimos el el radio que tiene la herramienta y el tipo de herramienta que es 3 esto por ejemplo sería una herramienta tipo 3 la casilla la que he indicado antes aquí había que poner un 3 y aquí pues mirad la caja de placas a ver exactamente qué rayo tiene este si estuviéramos tornando un tubo con una cuchilla interior esta sería una herramienta tipo 2 y trabajaríamos hacia allá sería un g 41 y esta vamos a trabajar un g 42 entonces dependiendo de la herramienta hay que poner la herramienta vamos a hacer un ejemplo con una herramienta así con forma de bola arriba y esta es una herramienta tipo 8 entonces aquí habría que ponerle un 8 y luego el radio que sea esta la que vamos a hacer el ejemplo de radio de 8 le ponemos un 8 y le podemos poner decimales incluso como se van gastando las herramientas le podríamos ir variando esta cifra para que nos compense y nos que vaya quedando la programación es eso hay que poner la herramienta el radio indicarle el radio indicar el sentido de giro pues eso que bueno las motorizadas una herramienta motorizada una fresa es la herramienta la T9 por ejemplo si quisieramos hacer con una motorizada hacemos en una barra redonda hacemos un hexágono si lo hacemos por fuera el g 40 y 2 si queriamos fresar por dentro tendríamos que poner el g 40 y 1 aquí tenemos la herramienta ¿no? como habíamos dicho la herramienta esto es x0 z0 si yo digo g 0 mete deprisa a x0 z0 g 42 g 42 lo primero que va a venir aquí se va a golpear ¿por qué? porque no nos va a coger directamente el radio entonces lo suyo es apartarse un poquito en función del diámetro contra más grande sea pues nos apartamos más nos apartamos un poquito aquí arriba vamos en este sentido pues nos apartamos hacia abajo un poco hacia la derecha nos vamos deprisa me voy deprisa aquí y de aquí a aquí aunque sea con un avance rápido con un avance rápido ya en G1 G42 y ya le metes el G si bueno G1 G42 y ya le metes compensación de radio de la herramienta lo mismo que para apartarse hay veces que para apartarse vienes por aquí y ya te salta una alarma aquí claro la máquina va leyendo unas líneas más adelante y hay veces que ya entiende que se va a chocar aquí con la compensación cuando le metes el G0 entonces se te salta por aquí la alarma entonces tienes que apartar un poco ¿para qué? para que él ya entienda que no se va a chocar al quitar la compensación pues son cosas que te apartas te apartas un poquito y sales y sales porque si no van apareciendo alarmas esto suele dar bastantes problemas porque la máquina entiende las cosas yo cuando tengo que hacer un torneado sencillo una cosa así ni me complico ni compensación de radio herramienta ni puedes eliminar el amor entonces pero eso ya cuando tienes que hacer algo ya bien hecho pues si le metes la compensación pues para que quede para que queden sus radios y para que quede como como tiene que quedar vamos a hacer un ejemplo un programa para hacerlo luego en el torno y os lo voy a enseñar primero aquí en la pizarra y luego lo hacernos vamos con ello ahora seguido de esta explicación vamos a hacer un programa para pasarlo luego a la máquina y hacer un par de ejemplos de de la compensación del radio de la herramienta vamos a hacer dos ejemplos uno con una herramienta exterior que esta en este caso va a ser la herramienta 3 de 3 hay que explicarle hay que ponérselo en los parámetros de la máquina y va a tener un radio esta va a tener un radio de 1 con 2 y luego vamos a hacer con esta herramienta que va a ser T8 y esta tiene un radio de 8 radio de 8 diámetro 16 entonces vamos a hacer estas dos figuras y vamos a empezar con una pieza con un cacho material de 40 y vamos a entrar con la herramienta 12 con esta herramienta arrancamos la máquina nos aproximamos y vamos aquí a G0 X40 Z2 G71 U1,25 van a ser pasadas de diámetro 2,5 1,5 en radio G71 ciclo de desbaste donde empieza y donde acaba empieza en el N1000 y acaba en el N1070 con un avance de F0,25 G0 X0 Z2 se va a poner aquí G1 G95 Z0 aquí G03 Z-2,5 radio de 2,5 este punto de aquí a aquí G1 X30 aquí arriba X35 A135 aquí arriba con grados con 45 grados Z-20 a este punto X38 X40 A135 también con 45 grados y nos apartamos entonces va a entrar la cuchilla y va a hacer el desbaste luego va a entrar de nuevo la misma cuchilla arrancamos G96 nos vamos a aproximar pero a este punto nos vamos a ir deprisa y aquí ya le metemos el G42 para que me lo lea para que me lo lea entonces aquí cuando me lee esto ya me leo qué tipo de herramienta es y me tiene que leer qué radio porque se lo hemos indicado G1 G42 G95 Z0 X0 y nos aproximamos hasta aquí nos apartamos un poquito para dejarle a la herramienta que coja la compensación entonces nos apartamos y aquí ya nos viene compensada y ya hacemos el mismo ciclo G03 que lo tenemos aquí X25 Z tal y al único le vamos cambiando los avances para que sea un avance de acabado para que vaya un poquito más despacio G1 X30 X35 A135 Z-20 Z-20 X38 X40 X40 A135 aquí y ya G0 G40 quitamos la compensación del radio de la herramienta nos apartamos y estaría hecho en esta no lo hemos metido incrementales simplemente va a acabar la pieza y lo que va a comer en esa pasada va a ser la diferencia del radio de la herramienta para que se vea el poquito que coge aquí comerá aquí comerá en esta cara no debería de tocar porque aquí la compensación quedaría ahí y ahí lo vemos luego vamos a ir con esta herramienta le vamos a decir aquí que esto es Z0 el parámetro y me va a hacer esta pieza Z0 entonces vamos a ir con la herramienta 11 vamos a entrar con la herramienta 11 que le tenemos que dar donde está la X, la Z y le tenemos que decir la T8 que es la herramienta tipo 8 y el radio de 8 porque es una herramienta con una bola de diómetro 16 entonces va a venir aquí y lo primero vamos a hacer una entrada para que entre aquí desbaste y ya nos quede casi la canal y luego vamos a salir voy a apartar un poco la viruta porque se me ha hecho un pollo y luego entramos otra vez de nuevo ya me aparto me aparto aquí arriba con la cuchilla le doy un punto que sería este X60 Z35 para que se aparte bien y luego ya le meto la compensación del radio de la herramienta y me vengo aquí al Z11 X40 este punto sería este de aquí entonces ya me aparto con un avance rápido F2 F2 dos milímetros por vuelta pero ya cuando llegaría aquí ya me llegaría con la compensación dada no tendríamos choques y luego ya pues le vamos programando G03 X36 a diámetro de 36 a Z9 que esto es Z9 un radio de 2 un radio de 2 un avance pequeñito y luego a X36 que es esto Z-9 pues esto es Z0 Z-9 menos 9 Z-9 y con el radio de 9 entonces me va a hacer una circunferencia de radio de 9 diámetro 18 y luego la G03 X40 Z-1 y luego ya aquí y luego ya nos apartamos G0 G40 y acabamos el programa vamos a meter este mismo programa esto que hemos escrito aquí lo voy a escribir en la máquina y luego vamos a ver cómo cómo lo hace a ver si os sirve de ejemplo tenemos que venir a esta página hemos usado la herramienta 11 y 12 y aquí donde tenemos los parámetros para indicar a la altura de las herramientas aquí tenemos que indicarle el radio de la herramienta una es la de la CNBG es de 1,2 el radio y el tipo de herramienta es el 3 y el otro es un el tipo de herramienta es el 8 y el radio también es es un radio de 8 entonces aquí le indicamos el radio y el tipo de herramienta el radio en la R y en la T el tipo de herramienta la motorizada en blanco y, i y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, espero que os guste este video y nos vemos en el siguiente video. Y si te ha gustado, dale a like.